Liga de Campeones Pero ya saben que a lo largo de esta semana, a lo largo de las dos semanas que quedan del mes Empezará a llegar nueva información, aparte la información de la temporada nueva Y los cambios de balance, por lo tanto, ya saben, dejen un buen like y suscríbanse Y estén atentos a todo lo que se ve en el canal, que va a ser bastante y muy muy bueno Ahora sí chicos, venimos con este mazo, mazo que a mí personalmente me está encantando demasiado Tenemos en este caso los reclutas con puerquitos reales, que ya saben que me encanta jugar Y le he añadido en este caso la bruja madre, quitamos el barbarril y le añadimos la bruja madre Se vuelve más caro 4.4, pero también es verdad que te da más solidez contra mazos de cementerio Contra mazos de spam, de murciélaguitos, de pandilla y de cositas así Que se ve tanto en el meta, como la choza de duendes por ejemplo Mazos con los que sufre un poco más, mazos de beatdown, ¿vale? Todo lo que venga por detrás de un sabueso, todo lo que venga por detrás de un golem Cuesta matarlo, con las tropas que hay cuesta bastante matarlo Pero bueno, si posicionas bien las tropas y tal, la verdad que salen muy muy buenas partidas Así que chicos, vamos a jugar dos partidas, que es lo que nos hace falta para llegar en este caso al top mundial O a Liga 10, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón Y nos vamos con la primera partida Vale chicos, vamos con la primera partida Vamos a jugar contra nuestro compañero Yondare Biel A ver que nos lleva nuestro compañero Bley, perdón Y vamos a jugar contra el clan de los facheros Ojito al dato, gente Chicos, venimos mañana con seguramente los mejores mazos de montacarnero Si todo va bien, vale Y así pues ya nos quitamos todo lo que viene siendo la... Vale, a ver compañero, la habilidad esa un poco pronto, ¿no? Todo lo que viene siendo las cartas potenciadas Que me las quiero quitar ya porque, como digo, se viene ya lo bueno de la temporada Información de la season Se vienen muchísimas cosas, por lo tanto queremos ya, pues eso, quitarnos cositas, chicos Vale, de momento Tronco con pandilla Lo que viene siendo el monje Tronco, pandilla, monje No sé qué más que puede ser, gente A ver, contra ese mazo La verdad que el monje nos revienta un poco Tanto a la máquina voladora como a la bruja madre Tendremos que ver, gente Tendremos que ver qué vamos a hacer Pero en principio, como digo, nos va a reventar bastante la boquita, ¿no? Vale, ya vamos a tirar por aquí las flechitas A ver si matamos al puerco lo antes posible Ahí está, ahí podemos matar a la bruja madre Que para mí eso es lo fundamental Vale, aquí se muere nuestra... Nuestra máquina voladora Ahí está Lo bueno, que la bichilla pasa por delante En este caso, la fénix Y eso sí que nos va a venir bastante bien Porque así podemos matar al monje Vale, tiene bola Ahí lo vamos a dejar Incluso podríamos tirar aquí unos sapis separados Simplemente para que no pegue A ver si no pega el tercer... No, sí que pega el tercer golpe A ver, mis sapis están muy lentos, gente Mis sapis están muy lentos Vale, tiramos caballero dorado por aquí Esperamos un poquitito a ver qué más nos bota por aquí el compañero A ver si nos tira pandilla De momento tira pescador Así que esperamos un poquitito más todavía Genial Y bueno, tiramos la habilidad por aquí Más que nada para matarlo Vale, ok Aquí, bueno Tampoco esa bruja madre Que ha sido muy mala Y la verdad que el mazo del compañero Pinta mal para nosotros, gente Más que nada Porque tiene bola Tiene recursos, eh Tiene recursos Ok, a ver si gasta bola Si gasta bola Mira, no gasta nada Así que lo vamos a dejar de esa manera Eso sí, la win condition ¿Cuál es, gente? Simplemente meter presión ¿O qué? Porque no le veo win condition De momento, por lo menos A ver si tira por aquí algo Que más o menos podamos reconocer Su win condition Algún cementerio Alguna cosita así Si no, pues seguramente será un mazo De meter presión Simplemente, ¿no? Vale Si el compañero gasta todo por esa línea, chicos La idea va a ser tirar por aquí Nuestro caballero dorado, ¿vale? Porque si no, ya les digo yo Que no vamos a poder prácticamente hacer nada Ok Aquí vamos a tirar esto Vamos a tirar por aquí La habilidad del caballero dorado, chicos Para ver si podemos llegar a la brujita Vale Perfecto Por ahí Y la bruja por lo menos que se muera Que al final es lo que interesa Nuestra máquina Que está haciendo un trabajito ahí Buen ardo Vamos a tirar por aquí Las flechitas, de hecho Vale, genial Y así intentar Uy Uy, sí, sí, sí Se ha cargado a la brujita madre Esa máquina voladora Que ha sido Jesucristo, ¿eh? Eso sí Para hacer daño en la torre, chicos No nos queda nada, ¿eh? Ojito Porque va a ser una partida Cuanto menos complicada Vale Esperamos un poquitito Ahora sí que tenemos por aquí La habilidad A ver si nuestro caballero Llega por ahí A los bichillos De momento no lo va a hacer Así que simplemente Esperamos nuestro momento Tenemos por aquí Nuestros puercos Seguramente él gastará La bola en estos puerquitos Ahí estamos Y por lo menos Nos deja algunas tropas En este caso libres Para ir, pues eso Defendiendo un poco Desde la parte trasera Con nuestras cartas Vale, tenemos por aquí Los pequeños reclutitas Al puente De hecho vamos a entrar Por aquí rápidamente, chicos Una flecha Ahí está La pandilla Que ha caído un poco más tarde De lo que me esperaba Pero bueno, tampoco pasa nada Está bien Vale, y vamos a entrar por aquí El caballero Ya que la bruja Seguramente va a venir Por este lado Mira, aunque es que La máquina está jugando Muy bien Sus cartas Vale, trae por aquí Esto más o menos bien Chicos Esperamos un poquitito más Vale, ahora sí que hacemos La habilidad Para ver si podemos Pegar ahí a las cositas Bueno, y gasta una bola Un poco Cuidado Que está un poco Comprometedora Esperamos un poquitito Chicos Voy a traer por aquí Un poco Una flecha Spread De algo De la pandilla O algo así Y si no Pues por ahí ya Nuestros puercos Van a hacer el daño Mala bola del compa Le ha costado la partida Gente Muchísimo cuidado Con esas bolas Vale Bola que Si matas a los zapis Pero claro Luego ya no tienes Esa bola para los puercos Esta partida Si el compañero Aguanta bien Yo creo que la puede Ganar perfectamente Pero bueno Hemos sabido Mantener la calma Mantener la compostura Ya que tiene monje Para nuestras cartas Maso complicado Chicos Nos vamos con la última partida Vamos con la segunda Vale chicos Y aquí estamos Con la segunda partida Recuerden chicos Dejar un pedazo de like Y suscribirse Vamos a jugar contra Max De God of War 3 A ver que nos lleva Nuestro compañero Y gente Lo que les comentaba Vale Mañana venimos con Seguramente Los masos de montacarnero Si no sale nada Si no sale nada Sacaremos ese maso Y si sale información Ya saben Vamos a ir con la información 100% Ok Tenemos por aquí La máquina voladora Para empezar a ayudar A nuestro caballero dorado Preferido Vale De momento Lanzarrocas con esqueleto Tiene que ser algún tipo Algún tipo de De cementerio No No de Si de cementerio y hielo No algo así gente Cementerio y hielo Diría yo Porque Esqueleto con lanzarrocas Máquina voladora Wow La verdad que estoy un poco loco Estoy un poco flipando En colores chicos Vale Tenemos por aquí Nuestro zapi Cuidado Porque ahora va a ser Bastante más complicado De hecho Vamos a tirar Mira Va a tirar ahí Un hielo Que bueno Está bien Pero también es cierto Que se quedan dos zapis vivos Vale Tiene pinta que va a ser Cementerio gente Tiene pinta que sí Vale Voy a tirar por aquí Las flechas en este caso Para ir matando a los guardias Al pescador Y todo eso Genial Y el recluta de la izquierda Que hace bastante daño El recluta ese Me ha dado la vida En esta partida Vale Tenemos Bruja madre Tenemos bruja madre Tenemos que ser Muy cuidadosos En esta partida Él no sabe Por eso no he tirado La bruja madre Gente Que tenemos brujita No sabe Que tenemos brujita Vete a por aquí Nuestros puercos Siempre que el compañero Tire lanzarrocas Por una línea Tiramos puercos Por la otra Es verdad Que nos va a defender Pero lógicamente El cazador No va a defender Tan bien Como lo que viene siendo El lanzarrocas Que lanzarrocas Ya saben Que es una carta Muy complicada Vale A ver compañero Es imposible Que te dé el elixir Brother Es que O son cosas mías Chicos Aquí hay cosas Que yo suelo perderme Ya se los digo yo Aquí hay cosas Que yo suelo perderme Gente Vale Tiramos por aquí Lo que viene siendo El caballero Para que no Se nos complique Tanto con ese cazador Ya saben Que los carga el demonio Vale Y tiramos por aquí La habilidad Del bichillo Vale Ok Máquina voladora Por aquí Perfecto Para que no nos golpeen La torre Y empezamos a hacer daño También en la torre Que nos interesa Bueno Nos interesan Las dos torres realmente Pero como digo La verdad que no sé De donde saca el elixir El compañero Vale De momento Monta hielo Monta hielo Gastará el hielo Probablemente ahora Vale Es lo que yo Hubiera hecho también Vale Está bien Nos activamos torre Está bastante bien Vale Esperamos un poquitito Tiramos por aquí Esto ahora chicos Y ahora ya Ahora sí que tiene que llegar Nuestro momento Gente Vamos a esperar un poquitito Tiramos por aquí Puerquitos Vale Puerquitos con esto Vale Perfecto Aquí vamos a tirar La habilidad del caballero dorado Esperamos un poquitito Va a tirar seguramente Los guardias Así que ahora Ahí estamos Muy buena flecha Para hacerle el predip Vale Muy muy buena flecha Eso sí A ver cómo vamos a defender Que me gustaría verlo Gente Ya que tiene Bastantes recursos Vale Tiene en este caso El hielo también Yo creo que eso Va a ser torre 100% Porque ahí está Mira Ha tirado un mal hielo Ha tirado un mal hielo Menos mal Le ha condenado Gente Le ha condenado Madre mía Que hielo ha tirado el compa Tenía que haber congelado La jaula Y lo que viene siendo El forzudo Pero solo ha congelado La jaula Y la torre No al forzudo Madre mía No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Porque eso era torre 100% Y no lo hubiéramos jugado Verdad que nuestra torre O sea la torre de él Estaba en 900 y pico O sea que a la larga Hubiéramos ganado Creo yo Pero ojito Que para llegar Tiene cazador Tiene lanzarrocas Esqueletos gigantes O sea que era un mazo Bastante complicado Chicos ganamos En este caso Nos vamos al liga 10 Con la misma A ver ahí en qué puesto quedamos Que la verdad Que estaría bastante bien Bueno Un 72% Recuerden que al final En la cuenta grande Es donde hago Más vídeos Vale Entonces es lógico Que también el winray Sea menor En la cuenta pequeña El winray es mayor Porque solo estoy jugando Un mazo Entonces subo antes ¿No? Y bueno 1776 por ahí Así que nos colocamos En el 8.765 del mundo Gente No está mal Para no haber jugado Prácticamente nada Le daremos muchísima caña Empezaremos a darle Caña en estos días Que quiero subir Sí o sí En el top mundial A ver si llegamos rápidamente A las 2000 medallas Y ya luego Empezaríamos a Pues eso A escalar un poco En lo que viene siendo El top mundial Chicos Mañana venimos con Montacarneros Seguramente Si no sale nada Del otro mundo Vendremos con Montacarneros Que es la carta potenciada Luego el jueves Les tengo un vídeo preparado Buenardo Y bueno Si sale información Siempre daremos prioridad A la información El viernes se vendrá El desafío De lo que viene siendo El monje ¿Vale? El desafío del mega monje Y el sábado Y el sábado seguramente Sí Se venga la información Del otro Desafío que va a haber Para el lunes ¿Vale? De campos potenciados Por lo tanto Iremos viendo Chicos Gente Ya tenemos por aquí Nuestras medallitas Estamos en liga 10 Puesto 8.765 Del top mundial Así que chicos Espero que les haya gustado El vídeo Les dejo el mazo Por si quieren copiarlo Masito por aquí Buenardo Que estoy usando De bruja madre No nos han sacado Ningún cementerio En la partida Pero bueno Es lo que hay Pero la verdad Que este mazo Contra cementerio Va muy muy bien Masos que se te pueden complicar Como digo Pues quizás Masos de beatdown Masos que Tampoco tienes un DPS Tan tan alto Para matar Pues eso Gigantes Golem Y la verdad Que todo lo que viene por detrás Se te puede complicar Contra Sabueso Vas mucho mejor Contra Sabueso Vas mucho mejor Ya que con la bruja madre Las flechas Las aulas Los zapis La máquina voladora Tienes mucho baiteo Pero es verdad Que contra golem Y gigante Gigante eléctrico Vas bien Pero uff Contra el golem Para mi es el mazo Que más se me complica siempre Así que chicos Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben Dejen un buen like por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y chicos Nos vemos en la siguiente partida Nos vemos Ya saben Mañana con todo Estiven campanita Para no perderse todos estos vídeos Un saludo muy muy grande Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo